Mientras descansabas, comproba en la red. Tiralio y sistemas sonográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya, ya lo sé, has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Kiran. La tendrán las nuevas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito, que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. ¡Samoom! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pedimos una pieza hace tiempo pero no la recibimos Se necesita para comunicarse con la red Quiral La tendrán las mulas Seguramente interceptaron al portador Si tengo razón La habrán llevado a su depósito Que precisamente está en mitad de su terreno Mamá ha añadido un plano de torre vigía a tu CQP Si no llevas ninguna, puedes intentar fabricarla Quizá la necesites para reconocer una zona Eso que tienes es un recolector de cristales Como su nombre indica Ofrece almacenamiento seguro para los cristales Permítame describir tu objetivo Los cristales quirales parecen oro Y se encuentran en formaciones similares a manos humanas Junto con las rocas y el polvo Flotan unos metros sobre el suelo Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones ¿Lo veías? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas Esa es la triada Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales Si has sido un buen observador Puede que ya sepas dónde buscar Encargo adictada Analitada Calzado en mal estado Se aconseja sustituir Fin de restricción de armas Sam Los cristales quirales son pequeños Si cuesta detectarlos A simple vista Te aconsejo que uses tu Odra Deck Para guiarte en la dirección correcta Pero si quieres investigar la zona más amplia Construye una torre de guía Y confía en sus sensores Unos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y si haces un poco más de... Van a pensar que te asusta. ¡Gracias! 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 Pero cuidado, esos tíos tienen armas. Si la cosa se duece, prepárate para luchar. Recuerda, Sam, antes de acercarte al depósito de las mulas, usa una torre vigía para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga. ¿Qué pasa? ¿Desde detrás tú no vas más deprisa? Fin de construcción. Fin de construcción. Fin de construcción. En los depósitos suele haber mulas y conviene que no te detecten. No llames la atención y ve el espacio para no hacer ruido. No llames la atención y ve el espacio para no hacer ruido. No llames la atención y ve el espacio para no hacer ruido. No llames la atención y ve el espacio para no hacer ruido. ¡Suscríbete! 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 Las entregas de cristales quirales son diferentes. Pero el proceso es muy sencillo. Accede al terminal de envíos para soltar los cristales quirales que lleves. ¿Me has traído esto? No era necesario. De verdad. Gracias por tu contribución. Gracias por ver el video. Excelente, la unidad no tiene ni un arañazo. Sabía que lo harías por nosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Los zapatos? ¡Suscríbete! 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 para reparar los contenedores de carga. Viene bien contra la degradación y todo eso. Es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal. Lo hemos añadido a tu lista de suministros. Estará disponible si lo necesitas. Nos vemos. Hay una correlación entre el quiralio elevado y las formaciones de cristales en aumento. Podría ser el resultado de la expansión de la red. Pero no te preocupes, la densidad quiral local aún está en un rango aceptable. Si encuentras más cristales, hazte con ellos. Mereza la pena. Si encuentras más cristales, envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones. También puedes depositar otro recurso, si cualquier cosa que no necesites. Todo tiene su valor. Lo que no usamos tal cual. Puede dividirse en componentes para I más D y otras aplicaciones.